Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estudiantes de la ESEA Manuel Belgrano de cuarto año. Bueno, como vieron en el teórico, ahí pueden observar cuáles son los procedimientos y elementos para realizar óleo. Hoy les voy a mostrar en forma práctica. Acá pueden ver que vamos a utilizar aceite de lino, como decía en el teórico, barniz damar y el pigmento. Como todos sabemos, el aceite de lino es el aglutinante, el barniz damar vendría a ser el secante y bueno, después cuando pintamos y utilizamos la trementina es el diluyente. Yo ahora les voy a mostrar en forma práctica cómo se hace. Acá tenemos una moleta, se acuerdan que en el teórico yo hablaba de moleta, pero si no poseen una moleta lo pueden hacer con un frasco de vidrio de Yakult. Vieron que las moletas que veíamos eran de vidrio, pueden utilizar un frasco de vidrio de estos. Yo tengo la base de vidrio acá para trabajar, que puede ser vidrio o mármol. En este caso la tenemos encintada para no lastimarnos, porque no está biselado el vidrio, así que procederemos a hacer óleo. Bueno, en principio yo voy a usar como mediró, vieron que ustedes en el teórico hablamos de partes. Yo voy a utilizar para cada parte esta tapita que vemos acá. Entonces vamos a colocar 5 partes de pigmento, 5 tapas de pigmento, en este caso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que vamos a hacer ahora, se acuerdan que hablábamos de una primer molienda. Nosotros lo que vamos a hacer en el caso del pigmento, muchas veces el pigmento en su composición está, digamos bien, sin gránulos. Pero cuando usamos ferrites, por ejemplo, nos encontramos que tienen grano grueso. Entonces hay que molerlo con la espátula para que no queden grumos. Una vez que los molemos bien, armamos lo que vieron que yo en el teórico les puse como una especie de volcán o pastón de obra para colocar en el centro el aceite de lino. Una vez que tenemos armado este volcán, colocamos dos partes de aceite de lino con el mismo medidor que utilizamos para el pigmento. Una parte. Dos partes de aceite de lino. Y lo que vamos a hacer ahora es mezclar de afuera hacia adentro. Vamos a encontrar, no se acuerdan que hablábamos de las moliendas de los pigmentos. Los pigmentos fríos, como yo les expliqué, a menor molienda, mayor calidad de color. Entonces nos podemos encontrar, como también lo dice el teórico, que los pigmentos fríos necesiten quizás una tapa más de aceite de lino porque su molienda es más gruesa. En cambio, en los colores cálidos, nos vamos a encontrar que con esas dos tapas de aceite de lino estamos bien en la composición. En este caso, podemos ver que va bastante bien la mezcla. Pero, cuando agreguemos el secante barniz damar, quizás ya tengamos la proporción. Si no, de lo contrario, se agrega una tapa más de aceite de lino. Ven cómo se va formando. Y una vez que tenemos un solo material, colocamos una tapa de barniz damar. O sea, una parte de barniz damar. Y volvemos a mezclar. Ya ahí se va formando el óleo. Y tenemos el secante superficial de barniz damar. Para que nos permita un secado superficial. Una vez que tenemos todos los componentes mezclados, se procede a utilizar la moleta. En este caso, yo tengo una moleta que es de madera. Pero, como les dije, si ustedes no poseen moleta, pueden agarrar un frasco de vidrio de Yakult. Y lo que vamos a hacer es masajear en forma circular para generar cremosidad en la composición. Bueno, de esta forma es como se prepara el óleo. Así que, bueno, les mando un saludo grande a todos y a cuidarse. Gracias.